Es aún más hermoso de lo que hubiera podido imaginar. Así que, ¿sí quieren entrar en algún momento? ¡Emporio de Caramelos Wonderland de Mr. Biggie! ¡Niños, con calma! ¡Qué emoción, qué emoción! Nunca seré más feliz de lo que estoy aquí justo ahora. Aquí están todos los sabores clásicos originales del Emporio de Caramelos de Mr. Biggie. Y somos los primeros en poder probarlos. ¡Todos! ¿Qué estás haciendo? Yo creo que ese estaba rancio. Tienes razón, saben muy raro. ¿Verdad que sé? ¡Uh, tienen caramelos de fresa! ¡Abuelo! Están súper rancios, abuelo. Cálmense, niños. Tal vez sus papilas están madurando. Al fin les gustarán mis caramelos del abuelo. Vamos a hablar con el Jerez. ¿Los caramelos están rancios? ¿No cree que sea porque sus nietos están ahí dentro? No, saben horrible. Pruebe. Oh, no. No consumo azúcar. Debe ser difícil estando rodeado de caramelos todo el día. Es más fácil de lo que imagina, señor. Bueno, puede ir a la fábrica y hablar con Mr. Biggie. Si cree que eso ayudará. ¡Fábrica de caramelos! Oh, supongo que debo seguirlos. ¡No puedo creer que conoceremos a Mr. Biggie! Le preguntaré sobre la visión creativa detrás de su nueva línea de caramelos clásicos. Incluyendo al caramelo más ácido que provoca caries a la gente con tan solo existir. ¡Sí! ¿Qué se supone que es esto? Es solo una fábrica aburrida, abuelo. Hola, supongo que son del grupo visitante de la tarde. ¡Mr. Biggie! Está bien, terminemos con esto. Bienvenidos al emporio de caramelos de Mr. Biggie, o como se llame. Un mundo mágico de basura azucarada para gastar el dinero de sus padres. ¿Y en dónde están los caminos de azúcar y edificios de caramelo? ¿Estás bromeando? ¿Tienes alguna idea de lo antihigiénico que eso sería? ¿Estás bien? ¿Es idea mía o Mr. Biggie está súper amargado? Me preocupa un poco. Este debe ser un caso severo de desidia. Quizá por eso todo el caramelo sabe raro. Pues hay una manera de llegar al fondo de esto. ¡Probar todo el caramelo de la fábrica! ¡Ay, mi estómago! ¿Demasiado caramelo, primo? ¿Debería ser ilegal hacer caramelos así de malos? Quizá debas descansar. No creo que tengas estómago para más caramelos. ¡Buen! Nuevamente me has inspirado con tu fabuloso ingenio. ¡Buen! No tiene estómago para esto. Pero Cano Paul es 90% estómago. Esa es una idea terrible. ¡Eres un genio, Gwen! ¿Puede ver el sombrero de Gwen? Se lo compré en Brasil. También creo que tengo fotos. Mira. ¡Grandioso! Volviste. Vamos. Terminemos con este tour. Ah, buen cariño. ¿Vienes? ¡En un momento, abuelo! Pues sí. Aquí está el conservatorio de chocolate donde hacemos todo el chocolate. Y aquí están los contenedores donde almacenamos nuestro chocolate mencionado. Ah, Mr. Biggie. Recuerdo ver comerciales de este lugar. Parecía tan colorido y vibrante. ¿Qué pasó aquí? Eran simples trucos de publicidad. Lo hacen todo en postproducción. ¿En serio? ¿Por qué ese brazo robótico está usando un sombrero? Ay, estoy alto. ¿Por qué los niños hacen tantas preguntas? Pues es solo que nos encantaban sus caramelos, pero ahora saben... ¡Jabón! Ok, niña. Seré directo contigo. Hago este tour todos los días desde hace 50 años. Las máquinas han utilizado los mismos ingredientes, sacan la misma porquería y hacen el caramelo como siempre. Aquí nada cambia. Mi pasión ya no es la misma. Bueno, tal vez necesita un cambio. ¡Encendamos las luces! ¡Que la música suele! No, escucha. Podrías llegar a trabajar en cualquier lugar fantástico imaginable, parques de diversión, animación. Pero al pasar el tiempo, la magia ya no es lo que parece y todo es trabajo. ¡Chocú no te pago! ¡Hazte monstruo! ¡Dentén estos crímenes contra el bienestar del azúcar de inmediato! ¡Ay, es obvio que no planeé bien esto!